No entiendo la verdad por qué L'Oreal sacó toda esta colección que brilla, no le veo la función al menos que quieras parecer una bolita de navidad o una bolita de fiesta durante el día entonces estos son los productos que tienes que comprar ¡Hola! Un saludo muy especial a todas mis chicas del Team Roxy Bella y lo sé, es un poco inusual que yo suba video los domingos pero es que quiero realizar un nuevo capítulo, una nueva sección en mi canal que trate sobre los productos nuevos de la semana como lo sabemos muchas de nosotras, la industria del maquillaje está revolucionada y sacan productos casi que todas las semanas así que se me ocurrió la idea de subir videos todos los domingos con los productos nuevos de la semana no los que yo quiera comprar o mostrarles sino que ustedes van a ser las encargadas de decirme qué nueva colección, paleta, sombra, labial quieren que pruebe así que ahora mismo vayan a mi Instagram y me envían por privado las fotos de los nuevos productos que quieren que pruebe todos, todos los domingos así que mis chicas del Team Roxy Bella las espero súper activa por allá pero esta semana me di a la tarea de ir al supermercado y ver qué había de nuevo seleccioné sólo tres productos porque vamos a comenzar con esta nueva sección y quiero que por favor todas desde ya mi bello like me lo dejen aquí por favor este es un nuevo capítulo donde se le va a invertir muchísimo trabajo y más que todo dinero porque como muy bien sabemos últimamente las marcas que se dicen llamar económicas están sacando paletas de 20 dólares bases de 15 dólares así que si sumamos todo ese dinero es bastante sin embargo este canal es para ustedes y muchas siempre me piden reseñas de productos y lastimosamente esto no es un secreto para ninguna de ustedes pero las marcas no me envían sus productos son muy... son contadas con estas manos las que en verdad me envían sus productos hace poco tuve una pequeña complicación con el último videíto que publiqué en mi canal y sí bueno después de toda esta polémica que se formó por mi Instagram como lo mencioné voy a seguir siendo tal y como soy bien crítica con los productos porque yo me pongo los zapatos de ustedes soy mamá, soy esposa al igual que ustedes quiero ahorrar y quiero conseguir un producto que en verdad me funcione sin más nada que decir solo esperando que mi team Roxy Bella esté súper activo y me apoyen de todo corazón compartiendo este vídeo dándole like porque este es un gran compromiso ahora vamos a tener tres vídeos a la semana pero bueno sí comencemos con esta reseña de los productos nuevos de la semana bueno ya la cara está completamente lista así que vamos de una vez con estos producticos y lo primero que tenemos por aquí es este producto estuve averiguando en la página de L'Oreal y lo primero que me llamó la atención para ser sincera es que se parece mucho al producto de Gigi que es este que está aquí pero esta es de la marca de Maybelline y esta es de L'Oreal sin embargo la de L'Oreal tiene 40 mililitros y la de Maybelline tiene solo la mitad 20 mililitros esta puede ser utilizada como primer para que según la base quede más luminosa se vea mucho más natural o también se puede utilizar como iluminador después que te pongas tu base sin embargo recuerde que todos los productos que te coloques en gel, en crema tienen que ser sellados así que para mí sería mucho más útil y para que puedan ver en realidad el efecto si me lo aplico en toda la cara y después la base y eso es lo que voy a pasar a realizar miren el tono es como un rosadito ahí está comenten ya mismo como creen que va a quedar esto no creen que voy a quedar como una bolita de discoteca porque ya así es como yo me estoy imaginando ya me coloqué los puntitos por la cara ahora voy a aplicármelo en toda la cara sin embargo también estuve leyendo un poco más acerca de este producto y dice que solamente puedes aplicar este producto y listo ahora aquí mi pregunta sería para las chicas del team ustedes serían capaces de salir así sin aplicarse ningún tipo de base ni polvo compacto absolutamente nada así es como quedaría el producto por el rostro ok para serles sinceras no está tan mal pero tenemos que tener claro que aquí no tenemos como que la luz del sol que nos ilumine y nos brille y se vea el resplandor sin embargo quiero que quiero que noten esto estos tipos de producto que hacen que brille más tu rostro siento que se ve muchísimo más la textura de tu piel y las imperfecciones para muestra un botón si se fijan bien se pueden ver todos mis poros abiertos se pueden notar aún más las pequitas y manchas que tengo es más se pueden ver hasta los vellitos nuevos que me están saliendo en la cara exactamente eso es lo que hace un iluminador resaltar las áreas que quieres destacar más así que esto no puede ser muy favorable sin embargo ahora lo que voy a hacer es aplicar una base y para no quitar el efecto de una piel más luminosa y brillosa voy a estar aplicando la base de L'Oreal infalible pro glow aunque tengo que ser sincera y es que L'Oreal sacó la nueva línea completa tiene hasta contornos, rubores, bases, todo absolutamente todo tiene brillo y también sacaron una base que es de la colección True Mash Lumi Glow yo no la compré porque no sabía si ustedes querían ver toda la reseña completa de los productos así que por eso les pido que por favor chicas del team vayan hasta mi Instagram me etiqueten en los productos que quieren ver si quieren ver toda la colección o si nada más quieren ver productos muy específicos de cada marca y así saber qué es lo que ustedes quieren ver así que bueno, sí, me voy a estar aplicando esta base voy a agregar puntitos por toda mi piel y me la voy a difuminar como lo hago normalmente esta base es de L'Oreal, la de infalible pro glow como pueden ver tiene un subtono rosita y aquí me veo mucho más amarillita pero es la fórmula y los tonos en cómo viene esta base pero ahora vamos con otro producto y es esta paletica que es igual de la misma colección miren los tonos es para esto que les voy a mostrar sí, exactamente como pudiste ver es para hacer los contornos para aplicarte el rubor y aparte trae iluminador pero no sé si se dieron cuenta pero aquí todos los tonos de la paleta tienen brillos, destello y todo lo demás no sé cómo vaya a quedar esto así que vamos a empezar primero por lo primero y es sellarme el corrector con este polvito que está aquí saben que uno normalmente utiliza el banana powder que es un polvo translúcido mate bueno, aquí viene el mismo banana en amarillito pero con brillo y vamos a aplicarlo dando toquecitos para sellarlo nada mal no sé si fue que en esta paleta se equivocaron porque en el nombre dice que es una paleta de iluminadores pero por la parte de atrás sale la muñequita en donde te muestra la zona en donde la debes de aplicar así que vamos a hacer lo que dice la paleta y ahora vamos con el tono más oscuro y lo vamos a aplicar como contorno déjenme decirles que el momento en que se publique este vídeo voy a estar leyendo todos todos sus comentarios y dándole un corazón a mi bello like todas las que le den like a este vídeo coloquenme el hashtag bello like y recibirán su corazón porque aparte aparte cuando publique este vídeo les voy a subir una foto a mi instagram con el look todo iluminado mi amor en qué me estoy metiendo pero bueno sí vamos ahora a hacer el contorno como siempre lo hago esto está botando demasiado polvito y no sé si pueden notar esto pero cuando tú ves el tono aquí en la paleta se ve bastante oscurito como un marrón pero cuando te lo aplicas es un naranja es un tono naranja siendo sincera esto contorneó o no contorneó pues hizo su función oscureció el rostro se nos ve como más perfilado hizo resaltar los pómulos pero si lo hizo bien pues déjenme decirle que se me ven aún más las pepitas que no se me veían anteriormente selecciono mi brochita con la que siempre me aplico el rubor y voy a seleccionar el tono más naranjita y me lo voy a aplicar en los cachetitos en todas las mejillas o sea miren aparte el polvito que bota cuando uno agarra el producto este producto en particular siento que no está pigmentando mucho no sé en ningún lado no sé ustedes será que estoy mal de la vista pero no puedo ver por ningún lado el tono naranjita que se muestra aquí en la paleta o sea eso yo no lo veo para nada otra de las áreas que se me olvidó es que me acabo de fijar y aquí dice que también te lo tienes que aplicar en la frente entonces vamos a aplicarlo en la frente para contornear ahora vamos a pasar con el iluminador y es el más clarito de la paleta así que vamos a ver qué tanto pigmenta este iluminador encima de más iluminador de verdad yo no noto ninguna diferencia de cuando me apliqué el iluminador vamos a aplicarlo en el arco de cupido a ver si hace algo y sí sí podemos ver aquí que hizo algo de trabajo pero en cuanto a mi veredicto final de esta paleta obviamente que no no vale la pena porque si los pudieras utilizar todos como iluminador ok pero primero esto tiene un subtono naranja el naranja no se notó por ningún lado el amarillito dime más o menos para qué lo puedes utilizar porque ni como sombrita pienso que funcionaría el único que salva esta paleta sería el iluminador pero no creo que quieras comprar toda la paleta nada más para utilizar este color y vamos a finalizar con el último producto y es este es un iluminador highlighter strobe powder o sea esto según hace de todo y estuve leyendo en la página lo primero que dice es que tienes que darle golpecitos hacia abajo para que el producto pueda quedar en la tapita así que vamos a ver el color ok casi que todo el producto quedó en la tapita déjenme decirles que estuve revisando este producto y tienen la misma cantidad aunque se ve mucho más chiquito que el polvo traslúcido de la marca de ELF es lo mismo según traen la misma cantidad vamos aquí a hacer un swatches a ver qué tal se ve el producto miren aquí estoy agarrándolo con la manito y vamos a aplicarlo aquí en la muñequita ahí está y lo voy a estar aplicando con la misma brochita que utilicé para aplicar el iluminador aquí vamos miren aquí está el área vamos a aplicarlo a ver qué tal esto sí que le dio mucho más brillo que el iluminador anterior lo voy a llevar un poquito a la parte de arriba y sí sí se puede ver la diferencia de un lado y del otro también voy a aplicar un poquitito en la punta de la nariz y en el arco de cupida así que bueno chicas en conclusión de este producto que está aquí igual como siempre siendo bastante honesta y sincera siento que de todos los productos que probé este es el que siento que más vale la pena primero porque trae bastante producto como pueden ver segundo porque es un rosadito bastante lindo tercero porque se puede utilizar no sólo para el rostro sino que si tú eres modelo te tomas muchas fotografías en piscina puedes aplicarlo no solamente en la cara sino que en todo el cuerpo iluminar el área de aquí iluminarte las piernas los hombros si utilizas muchos vestidos es un producto que no se te va a gastar tanto al tener tanta cantidad lo puedes utilizar para muchísimas cosas o si eres maquillista te va a durar bastante aunque para serles francas creo que este tono no es muy favorecedor para todos los tipos de piel no entiendo la razón de por qué L'Oreal sacó toda esta colección porque yo no sé ustedes pero yo no sé no sería capaz de asistir a algún evento donde la base el contorno el polvo el rubor el producto para el primer antes de aplicarte la base sea con iluminador la textura de la piel se ve increíblemente aún más los huequitos aún más los poros aún más las manchitas aún más las espinillas que uno tiene y si no me voy a acercar para que ustedes puedan ver que lo que les estoy diciendo no es para nada mentira así que bueno mis bellas que me apoyen con esta nueva sección en el canal para que así subamos videos todos los domingos de los productos que tú quieres que hagas reseña totalmente honesta como lo he venido haciendo no me importa decir que no compren este producto porque yo quiero que ustedes crean en mi palabra y crear esa confianza en ustedes siendo totalmente honesta no es que todos los productos para mí son malos no los que son buenos se los voy a decir los que no funcionan también se los voy a decir si quizás no sea favorable para alguna de ustedes también se los voy a decir ok así que les envío un besote enorme y nos vemos en el próximo video chao 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 ¡Gracias por ver el video!